Dumar aljure, el trochador de la canta, vio la primera luz el 2 de septiembre de 1953 en medio del paisaje majestuoso del llano. Conoció la dureza del trabajo llanero que hace honor a la raza, pero en el fondo estaba la vena artística heredada de sus padres con el más puro y hacendrado folclor de su tierra. Compositor prolífico con cerca de 200 temas que han llevado por todos los ámbitos el sentir de su pueblo y que se iniciara por allá en los años 77, con la catira casanareña, lo han colocado como uno de los más auténticos representantes del estilo criollo de la música llanera. Además el trochador de la canta participó activamente en 1980 en la creación del festival de rodeo de Tauramena, el más exitoso del oriente colombiano. Dumar aljure, enamorado de su música, pero sobre todo de su llano, hace honor al título de el trochador de la canta. Dumar aljure, enamorado de su música, pero sobre todo de su música. Catira casanareña, mujer de estatura hermosa, cuerpecito de sirena, lindo, sus ojos lindas, bocas llevas en su linda te es la frescura de una rosa sabana del sol quemadas allá y sus pelos se forman. Desde el día que te miré leí en tus ojos de Dios a una pasión amargada quizá por alguna cosa En el momento pensé que tal vez sería la hora de yo encontrar la mujer que debería ser mi esposa El corazón me dictó mil palabras amorosas para que le declarara mi amor En cualquiera forma no hubieron inconvenientes y como cosa asombrosa me aparecí en tu camino Pronunciándole estas notas Todo me gusta de ti, si tú me aceptas gustosa te entregaré mi cariño que te podrás ser dichosa Dulces palabras salieron de tu tiernecita boca diciendo que aceptarías a mi propuesta honorosa Dulces palabras salieron de tu tiernecita boca diciendo que aceptarías a mi propuesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero en amores sinceros no falta alguna persona que se meta por delante Estorbando a toda costa llevar a cabo los planes que uno marca en la memoria Haciendo así despreciarse en los dos seres que te adoran Pero no importa mi vida que los demás se interpongan Yo te seguiré queriendo y no te cambiaré por otra Yo nunca digo mentiras, tampoco eres mentirosa Nuestro amor seguirá siendo dulcito como la mora No te prometo palacios ni te ofrezco miles cosas Te prometo hacerte fiel hasta el fondo de la boda Te ofrezco mi corazón como una prenda valiosa Para que juegues con él mientras un rato reposa Cuando unamos nuestras vidas volarán las corocoras Se alegrarán las afanas y se aquejarán las chismosas Al salir de la capilla yo gritaré en buena forma Dándote un abrazo fuerte triunfamos catira hermosa ¡Gracias!